Seguimos, señores, con más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Ay, 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 pero cuántas cosas pasando en este país. Un país de operación larva, ahora sí es verdad. Ah, señores, hoy arranca el torneo de béisbol invernal de la República Dominicana. Y ese torneo, este año, está dedicado a Kalilaché. Y ya comenzaron las quejas. Comenzaron las quejas porque hay quienes dicen que no deberían dedicarle un torneo a Kalilaché en este país. Porque según uno de los hijos de una de las personas que sufrió durante la dictadura de Trujillo, dice que Kalilaché era uno de los torturadores de la era de Trujillo. Y que por eso no debieron dedicarle el torneo de béisbol. Luis Salvador Estrella dice que su padre fue torturado por Kalilaché. Y que él no está de acuerdo con que le dediquen ese torneo. Mi nombre es Luis Salvador Estrella Hijo, de Salvador Estrella Zaldalá, participante en la noche histórica del 30 de mayo. Y quiero decirle a mi país que se le acaba de poner el nombre de un torturador de la era de Trujillo a la al campeonato de béisbol de nuestro país, Kalilaché. Personaje que me confesó mi padre a mí, yo con 14 años, en la victoria, y el que había sido torturado y que se había desmayado en un momento de torturas a mi padre. Se desmayó. Vamos a tratar de qué buscaba en el 9. Qué buscaba si no era torturado. Ahí no se iba a otra cosa. Entonces, yo le sugiero al presidente Luis Abinader que lo piense, que está señalado, para tirar la primera guapa. Y yo le pregunto, si el doctor Rafael Abinader, su padre, hubiera estado preso por haber mi padre denunciado lo que hizo en el 30 de mayo, también hubiera sido torturado por Kalilaché. Entonces, ¿qué usted cree, señor presidente? ¿Usted lo hará? Bueno, señores. Un planteamiento de quejas. Una queja de un hijo que está contando el testimonio del padre que denunció que Kalilaché torturaba en el gobierno de Trujillo. Debates, pero, le dedicaron el torneo a Kalilaché. Y ese torneo arranca esta noche una cosa que uno cuando lo ve, se pregunta, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué dedicarle el torneo de béisbol a una figura como Kalilaché en este momento? Y quizás las autoridades del béisbol tengan razón, tengan razón en dedicar el torneo a Kalilaché. Y digo que quizás tengan razón, porque Kalilaché estuvo como accionista. Los tigres de Liceo creo que era, ahí era que estaba él. Y eso, o sea, formó parte de esa franquicia. Tengo en la vía telefónica al amigo Héctor Muñoz. Héctor, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, mis queridos hermanos. Aquí tenemos que ponernos 40 libres de trapo, porque ya el frío entró ya. Ya entró el frío, entró el frío. Sí, no, ya parecerá un día que le llaman ellos Summer Indian, que ya cuando el frío entra, pues la temperatura se calienta un poquito, por eso es un día nada más. Con relación a lo de Tabaré y Bauta Roja y Dionisán, que es porque ellos brincaron como macos cuando usted lo mete en un tanque. ¿Usted sabe por qué? Porque Tabaré quiso introducir en el proyecto que él puso el régimen de consecuencias en República Dominicana para apropiarle, incautarle, todo lo bienes, todo lo que sustrajeron los funcionarios en el ejercicio de sus funciones para quitarle todo lo que se robaron. Entonces, Bauta Roja. Hay una ley que se está conociendo de eso, la ley de extinción, la extinción de dominio. No, toda esa, no señores, ellos han hecho propuestas, pero todavía ni en los hemiciclos han puesto ese proyecto, han promulgado esa ley. Y es decir, que hayan sometido esa ley, que lo hayan aprobado. Estén proyectos, pero, ¿usted sabe cómo es la República Dominicana los proyectos? Porque los proyectos entran y se quedan durmiendo y duran años. ¿Usted entiende? Entonces, él quiso introducir ahora que se propusiera esa parte. Entonces, todos brincaron como macos entre latas, porque Bauta Roja, en el ejercicio de sus funciones como Ministerio Público, como funcionario que fue de los gobiernos del PLD. Él no tiene justificación, como él, decir que tiene 1.300 millones de pesos. Y el mismo Dionisán que no tiene tanto dinero. Eso es que lo dicen que él quiere, pero eso no. Oiga, Bauta, Bauta a ti, oiga, de los que menos tienen en el PLD son muy pocos, y los que menos tienen sobrepasan los 700 millones de pesos. Óigame, ¿y de dónde? Uy, mira, yo tengo 50, 52, 56 años aquí en este país trabajando, como mecánico de equipo pesado. ¿Cuál tiene más? ¿Basta o Antonio Taveras? ¿Por qué Antonio Taveras es un empresario? Antonio Taveras, Antonio Taveras, es un delito que usted se ha sufrido en el Estado, en los gobiernos pasados, cuando se hacen licitaciones, porque usted le vende a quien le cojo. ¿Y por qué Antonio Taveras no pudo explicar sobre las exoneraciones que reciben las empresas? ¿Por qué Antonio Taveras no propuso que se incluyera lo que él tiene en el proyecto que presentaron 24 senadores? Eso es lo que yo no entendí, porque el proyecto que está presentando el grupo de senadores no es un proyecto malo, que elimina todas las exenciones. Es un proyecto bueno. Pero Antonio Taveras, Antonio Taveras de un principio dijo que iba a firmar, porque hay que oír lo que él dijo primero en la noción del proyecto que él está haciendo. De todas maneras, yo tengo ese tema para más adelante, y la gente va a poder escuchar los videos. Otra cosa, sí. Otra cosa, con lo de Kalina, que él fue un gran representante del deporte, del polo con los caballos. Pero ¿cómo usted me dice a mí que 60 y pico de años después de la desaparición de la dictadura de Trujillo? Ahora salen que él torturó a la gente porque estuvo ligado a Trujillo. Yo no dudo de que lo hiciera o no lo hiciera. Pero en 60 años ahora usted viene a sacar y decir que fulano está torturando a fulano. Cuando hubieron 60 años de atrás que usted pudo verlo denunciado, son cosas como que se caen de la mata. ¿Me entiendes? Yo no estoy de acuerdo. Es decir, el nombre del torneo del béisbol debe de exponérselo a cientos de miles de peloteros que han existido en República Dominicana, que lo dieron todo en el inciso del proceso del béisbol y han sido ignorados por el tiempo. Porque Kalina yendo, lo tienen que resaltar a él en el polo, que representó el país internacionalmente ligado a la dictadura. Yo no tengo pruebas para yo decir que él hizo esto, que hizo aquello o lo otro. Porque a la gente le gusta pecar mucho en un mal revuelto. Pero cada cual tendrá sus razones de poner las cosas que consideren. Hace un buen día, entonces. Dígame, dígame. Déjeme actualizar un poquito a la población con lo que está pasando en este momento. La Procuraduría, junto a la DNCD, ejecutan desde esta madrugada allanamientos y apreciamientos a nivel nacional en una acción contra el narcotráfico y lavado de activos que ellos han llamado Operación Larva. Los operativos se están desarrollando en el Gran Santo Domingo y en la zona turística de Punta Cana. Se realizan en estos momentos, de manera simultánea, 18 allanamientos a residencias y negocios. Hasta el momento, se han detenido 10 personas, de acuerdo a los datos que se han suministrado. Han sido arrestados, hasta el momento, los principales cabecillas de la región. ¿Qué le parece esto, Héctor Muñoz? Bueno, eso lo veo yo correcto, que realmente, es decir, eso hace tiempo que debieron haber hecho esa situación. Pero ya llegó el momento de tratar de frenar un poco este flagelo que hay con ese trasiego de droga. Mira, en Barahona, antes de ayer, agarraron, una embarcación quedó encallada en la orilla, y se armó un fluidero ahí por el ingenio, por donde está la playa que desemboca el río ahí. Ahí quedó una embarcación encallada, ahí hubo un corredero de la gente recogiendo todo lo que había ahí, y entre los que iban en la embarcación había una mujer y decían que era cubana y otro hombre que era, no sé de qué nacionalidad era, que se encalló y era droga que tenía. Ahí estaba la gente recogiendo como que era una piñata ahí. Bueno, eso lo vi yo, ahí lo presentaron, es decir, es tiempo ya de que se frene un poco ese trasiego de droga que hay en República Dominicana, y van a caer muchos pejes, van a caer muchos pejes de los que se están disfrazando de... Willy, pero mire, usted tiene 40, y yo tengo 40 y pico de años conociendo, y usted trabajando, haciendo su trabajo como periodista, y usted para poderle dar un servicio gratuito a la población dominicana de las informaciones que usted da dentro de su programa, usted tiene que salir a nosotros a pedirnos que colaboremos para que usted se pueda proyectar y pueda seguir dándole este gran trabajo que usted está haciendo con la comunicación en República Dominicana. Y entonces, ahí es donde cae que estos personajes que están haciendo vida activa, que viven protagonizando toda la cosa, han adquirido una fortuna, que usted tiene 40 años trabajando, y usted lo que tiene es la ropa que se pone encima, de casualidad, y ha podido darle una educación a sus hijos precariamente, y hay que irse a la caridad pública de nosotros, que podamos tenderle un brazo solidario para que usted siga haciendo este gran trabajo que usted está haciendo. Y así como usted ahí va, habemos mucho, ¿usted entiende? No hemos sido afortunados de decir, yo le aseguro a usted que usted no tiene en banco, ni lo tengo yo tampoco, 500 mil pesos en banco, no lo tenemos. Nosotros tenemos más de un millón de problemas y de deudas, de todos los líos que hemos hecho en toda la vida, y hemos vivido del día a día. Usted coge 100 pesos hoy para pagar 200 mañana, mañana coge 200 y así que vive uno, y vive todo el tiempo en ligado. Usted sabe Héctor que yo no tengo esa idea suya, yo soy un hombre rico, 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 porque yo soy hijo de Dios, y Dios es el dueño del oro y la plata. Y yo no necesito tener dinero en los bancos de República Dominicana ni de Estados Unidos, yo lo tengo en el banco de Dios, y desde allá llegan. Porque si nosotros apostamos a ese banco, que es el banco de Dios, el dinero que nos llega, nos llega con bendición. Ahora, si nos afanamos por hacer fortuna, sin importar, sin importar lo que hagamos, sin importar con quién nos liguemos, vamos a conseguir dinero, pero dinero sucio. Dinero que llega del narco, dinero que llega del crimen, dinero que llega de la corrupción, del robo. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar, y lo que nosotros hemos evitado en muchos años de carrera periodística. Entonces, cuando uno ve lo que está pasando en este país, y cómo se burlan del pueblo los narcotraficantes, se burlan los narcotraficantes, se burlan los corruptos del gobierno, lo que han desfacado del gobierno. Entonces, uno tiene que darle gracias a Dios. Gracias a Dios, de que yo tengo treinta y pico de años construyendo una casa, y nunca la he podido terminar. Porque siempre estoy agregándole esto y esto a la casa, y yo quiero saber cuándo es que se termina la casa. Pero yo veo gente, que en quince o veinte días, levantan una casa, y hacen de todo, y hacen mansiones, y tienen millones de pesos por todas partes. Pero a eso, lo están buscando. Lo están buscando porque se adueñaron de lo que no era de ellos, o porque mataron miles de jóvenes con el narco. Yo le agradezco, Héctor, su apreciación sobre este tema. Fíjese, mire, William, yo soy un hombre rico. ¿Usted sabe por qué soy rico? Porque tuve, tengo cinco hijos, y los cinco hijos se los entregué a la sociedad profesional. He tenido algunas, me he proporcionado algunas comodidades por mi trabajo, porque no soy un hombre de la calle. Es decir, yo tengo cincuenta y seis años aquí en este país, usted me pregunta, ¿qué es una discoteca? Yo no le puedo decir. Usted me pregunta a mí, un sitio de esos de diversiones, que de aquí dicen gogobar, que las mujeres, la gente viven haciendo, como que estuvieran en un mundo de prostitución, de ver cosas. Yo nunca, yo visitaba los restaurantes los fines de semana con mi familia, para compartir, y no es justo que una esposa de uno dure siete días de la semana, cinco días cocinando, teniendo, criando a los hijos, teniendo a su esposo cuando llega a su casa. Y que usted lo coja un fin de semana para usted llevarlo a cenar a un restaurante, eso yo lo conozco. He hecho turismo interno, pero he hecho turismo para conocer la historia y la ecología y los museos, para darle conocimiento a uno, para uno poder interactuar. Pero yo no he sido un hombre que yo he agarrado y me doy una jartura de alcohol y amaneco en la calle y llego con un humo a mi casa y la tenis. Y yo, después al otro día, salió para que, para que tú buscas comida. No, yo no he hecho eso. Me han proporcionado a mí algunas comodidades. Y la riqueza más grande que tengo es que tengo vocación de servir, ayudar a quien yo pueda tenderle el amado para algo. Y no le paso factura tampoco, porque yo siempre he dicho lo que hace la mano derecha, la izquierda no tiene que enterarse. Lo que usted hace no debe de pregonar. Héctor, muchísimas gracias. Todavía queda mucho este espacio y estamos sobre la marcha con la Operación Larva, dándole seguimiento a este operativo que arrancaron hoy las autoridades. procurando en la República. Sí, ya yo voy a concluir. Mire, mire todas esas cosas sociales que uno ha hecho. Uno trascendemos a la luz pública a tarde de diciendo que esto, pero más sin embargo, los narcotraficantes y los funcionarios corruptos son los que están en la palestra pública diciendo que son los mafucos, que son los maestros. Eso me... Bueno, pase buen día. Eso es algo que... Gracias. Para usted lanzar una piedra... Muchas gracias. Ok. Lo que tenemos que darle gracias a Dios que nos tiene a nosotros. Y dar los buenos ejemplos. Exacto. Y dar los buenos ejemplos que nosotros lo hemos hecho hasta que Dios nos permita a nosotros seguir sirviendo. Muchas gracias y pase buen día y bendiciones a todos ustedes y a sus hijos. Les deseo que cumplan muchos años más de vida y que sigan compartiendo con esa familia tan honorable como son ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ech. Pase buen día. Héctor Muñoz de Virginia. Señores, seguimos con más.